Mientras la cara de los ratitos con el mundo Desea que guardaba el diablo Mentiras no traía nada Y lo que traía en su cintura Era una pistola escura Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos por un día Con maleta de agua Te brindó por el romero Y de la vez Le temían Como si fuera veneno Gracias conmigo cariño Se ha venido perdido Es muerte conmigo Su madrecita lloraba Y lloraba y se les decía Si me lloraba y me dijo Quince mil pesos por un día Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada No me estés atormentando Merece Merece Y las que debo Con una Le estoy pagando Esta noche conmigo Y mañana con el sol Y me van a quitar la vida Y me van a quitar la vida Y para que siga cantando El corrido de Juan Marieta Alguien comparen El bonito corrido Su Juan Marta Los bonitos corridos